Hola 502 Fitness, espero que se encuentren bien y listos para su entreno del día de hoy. El workout de hoy es 5 sets de un armwrap de 3 minutos donde tenemos que hacer 20 repeticiones de dumbbell burpee stepovers con un dumbbell de 50 libras para hombres y un dumbbell de 35 libras para mujeres y la caja de 24 y 20. Luego vamos a hacer la mayor cantidad de repeticiones de shuttle runs de 25 pies y luego de cada set vamos a descansar un minuto y medio. Se dan cuenta el día de hoy vamos a estar trabajando tanto la parte de fuerza en esos dumbbell stepovers como la parte de cardio en esos shuttle runs. La idea del día de hoy es que podamos correr la mayor cantidad de veces esos 25 pies y acumular bastantes metros en la corrida. Para escalar el workout del día de hoy podemos escalar el peso del dumbbell a uno que nos permita fluir bastante rápido encima de esa caja y que nos quede suficiente tiempo como mínimo un minuto y medio para que podamos correr en esos shuttle runs. El día de hoy como estrategia yo le recomendaría que nos vayamos a un pace constante y que no tengamos que parar tanto o descansar tanto encima de esa caja en esos dumbbells burpees de povers y en esos shuttle runs tratar de ir duro desde el principio ya que vamos a tener siempre un minuto y medio de descanso. El reto del día de hoy es que podamos tratar de sostener la misma cantidad de shuttle runs durante la mayor cantidad de sets posible y en esos últimos tres o dos sets tratar de hacer una o dos repeticiones más en esos shuttle runs. Espero que todo esté claro y que se disfruten su hotel.